Rock Es tarde por la madrugada, los problemas amenazan Yo lo escapo de mi casa, corregando el mejor río Voy en busca de mi rock and roll y de mi inconsciencia Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Voy en busca de mi rock and roll y de mi inconsciencia Y es tarde por la madrugada, los problemas amenazan Como escapo de mi casa, voy corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi inconsciencia Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida ¡Vecino! ¡Fluzos tiempos! ¡Toca la sangre! ¡Toca la concha de tu madre! ¡Los chilenos! Viviendo lejos de tu gobierno y de tu alcalde Con sonrisas ironicas Te damos gracia La piedra suda en mi mano Si te descuidas ya peleamos Y no, me ensucié con tus manos Y no, me ensucié con tus manos Y no, vamos a trazar Y no, vamos a negociar Sí, sin titubear Y sin más pensar No, vamos a trazar Y no, vamos a negociar Sí, sin titubear Y sin mirar atrás No, vamos a trazar Y no, vamos a negociar No, vamos a trazar No Bájame un poquito acá, la guitarra. Buenas noches. Botón. Baja la guitarra, el pollo. Maestros, bienvenidos. Buenas, pelados. Con todo cariño, teníamos cinco discos para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Baja la guitarra, no lo pago. ¿Qué va a hacer, Rey? Max, vecino mío, o a tu amigo. Él se llama La Mancha del Jaguar. Es la necesidad de calmar la ansiedad. Tomando algo que se lleve lejos de mi mente. Las miradas amargadas. De eso se ha dormido a los zombies en el metro. Ocultando rasgos, corridas, ropas, muserías y llenándonos con toda acción de sus vidas. Con tarjetas que te das, que hay ni un rato y que te dejan. Se cagúes sin saliva. No, 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 no. Te metes en la estresía. Y tú te portas bien. ¿Cuador? El espíritu es tuyo Yo solo quiero verme Tengido a 15 meses Ríéndome con mis sabios de las cosas que nunca vamos a tener Palabras, palabras, no solo palabras Para vivir se paga, para morir también A la hora de ponerse con el cochino billete La buena onda te la pasa por la raja Aquí todos podemos tenerlo todo A dos casas va a ser civil una de miel Desesperado, llegando a mí Me busca y termina de pagar la mesa ¿Dónde vas a comer? Te metes en la escena Y tú te portas bien El crédito es tuyo Te muerto, vamos a tener Yo solo quiero verme Tranquilo, píndeme Ríéndome con mis sabios de las cosas que nunca vamos a tener Salud Rodrigo, todavía estoy un poco fuerte aquí arriba Muchas gracias por venir Gracias a la gente que nos invitó Pelado Pizarro presente Compañero No es un terrible imaginar Que alguna autonomía malo estaba adentro Descubrí y revisando para atrás Que no era todo sin repartimiento Economía salvaje Amasar y progresar En qué momento nos robaron el alma En qué momento Nuestra ignorancia Genera su ganancia Fue tan bien planeada Nuestra desgracia Y ahora estamos tan cansados Arruinados y cansados Y ahora estamos tan cansados Tan arruinados Y ahora estamos aquí afuera Esperando que no vuelvan la plata Que robaron el dinero especial Nuestro propio aturdimiento Y ahora estamos aquí afuera Esperando que no vuelvan la plata Que robaron mes a mes Que robaron mes a mes Y ustedes nos pusieron así Nos pusieron violentos Y ustedes nos criaron así Como perros hambrientos El abuelo se pregunta ¿Qué momento? Por si ahora en suelo En una mierda de hospital Esperando que lo atiendan en el suelo Hoy venimos a cobrar Con nuestro único argumento Es la rabia histórica Que llevamos hace tanto tiempo Un palo sin bandera Es nuestro único emblema Un palo sin bandera Y ustedes nos pusieron así Nos pusieron violentos Y ustedes nos criaron así Como perros hambrientos El abuelo se pregunta ¿Qué momento? Por si ahora en suelo En una mierda de hospital Esperando que lo atiendan en el suelo Hoy venimos a cobrar Y esperamos allá afuera Con nuestro único emblema Un palo sin bandera Rodrigo, bájate un poquito aquí La guitarra ¿Qué pasó? ¿Se le corrió el ruch? Buena, Moni Un teléfono acá Ahí está Ahí está Un teléfono ¿A quién se le perdió? Pregúntale a tu bolola ¿Pero a Bizarro? Baja un poquito esta, porfa ¡Pregúntale a tu bolola! Con una conciencia, con una boca de perro, te queremos condenar La historia, te va a pasar la boleta, te va a borrar la sonrisa Vas a tener que pagar, cagar, pagar, cagar, pagar, cagar Tengo una esquina atravesada, es una herida que sangra y que no para de hablar Y sueño que los que aún están presos y los que lloran son muertos, les vienen de libertad ¡Sí! ¡Este! ¡Toy te lejos, lejos de no verte más! ¡Toy te lejos, lejos de no verte más! ¡Solo! ¡Más contenedor! ¡Muerdo! ¡En tu cochina en conciencia! Con una boca de perro, te queremos condenar Detrás del pegamento, con sonrisa perfecta Te acercas, me recuerdas, que siempre estás afuera Con el hambre más real ¡Catulo! Te acercas, calavera, y me pides monedas Descansa en la vereda Con el frío más real Eres el karma de nuestra gran ciudad Karma fosforescente Karma que siempre está Recuerda, recuérdanos con tu dolor Que no estamos haciendo mal Con el dolor más real Te acercas, calavera, borrachas desgraciadas Otras pasabaceras Calaveras ancianas Los niños, calavera Descalza, durmiendo en la vereda Eres la herida abierta Que recuerda que no estamos haciendo mal Con el dolor más real Con el dolor más real Saludas, calavera Muchas gracias ¿Está ahí bien? ¿O no? ¿Estás bien? Cuidado Cuídeme de amigos acá Y respeto con todas las chicas Somos más guacos, más gordos Más grandes Empujamos más fuerte Cuídeme a los muchachos, a las niñas Cuídense ustedes también, Julio Que uno nunca A usted lo respeto tanto, maestro Usted, desde mi barrio Usted es un obrero Un güador que lo he visto trabajar Toda la vida en la calle Aperrando, güey Conde Culeado Todo el respeto pa' vos Max Mi vecino Con qué amargura mirar el calentario Se acerca el puto día Se acerca el puto día El menos esperado El día en que alguien Parte en toda su juventud Y no es ley divina Y no es ley divina Es una maldición legal Injusticia Marchando 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 sin ganas Marchando sin ganas Verdes Verdes como ranas Más que el peso de las armas Más, 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 más Es el peso de tu orgullo Bisorciado y roto en el barro A gritos y patadas Muy temprano A gritos y patadas Muy temprano en la mañana Injusticia, dice el perro No quiero ir, cuidado Quiero ladrar por siempre en mi propia ley Mis vientos de calle No los cambio Pon un fusil A la peor perrera No lo quiero ir Marchando Marchando Sin ganar Marchando Verdes como ranas Y en la última salida El alma de este perro Se resistió al enfierro Y se alejó Y se alejó Ladrando Grandó Gajedlas, gaje FLEE ¿Están bien o la droga ya le hicieron demasiado mal? La única persona que cree que las drogas hacen mal es la mamá de uno. Y tu mejor amigo come el roll y que me dijo, ya, pórtate bien. En realidad las drogas no son la culpa, la culpa es de uno, uno del hijo de puta. ¿Cómo está el pampino? Ey, ey, ey. Oye, perlao. ¿Y si vamos pa'lito de él mejor? ¿Para los poetas? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, ¿toy un roguer aquí? Estamos en tiempo. ¿Estamos feliz que no está? ¿Ahora? ¿Estamos feliz que no está? ¿Ahora ya está? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Eh? ¡Biii! De la casa al trabajo, del trabajo a la rutina Viviendo en círculos, cuidando tu mediocre puesto en la oficina Como si fueras parte de un oscuro engranaje Manteniendo a duras penas un lugar en la vida ¡Grid! ¡Hul lugar! ¡Grid! ¡Muy, gris! ¡Muy, gris! ¡Grid! Veo en tu cara los inevitables marcas de un mal año Un crédito cortado, autochocado Imagina el gasto que sería un hijo A las alturas del año En que todo irremediablemente es más caro Blancas preocupaciones Debes dormir muy mal Como un hombre normal Debes dormir muy mal Como un hombre normal Tu única libertad La de libre mercado Esto se lo voy a dedicar un amigo Somos admiradores Del Miño y su linda banda Que nos da un ska lindo pa' bailar, pa' vacilar Muchas gracias Miño Aguante sonora de llegar Revienta de repente La paz de la mañana Revientan los problemas En mi mente En mi cara Mejor me voy a acuerdos un par de días y me pierdo Un par de días me reviento para mejorar mi oscuro corazón Cuando lo cotidiano se transforma en un terrible infierno Nos damos cuenta ya que somos víctimas de un mundo enfermo Nos volcó el saliento Con que fragilidad Se rompe la armonía y el entendimiento A gritos y putiadas Tapiladas y las dulceras Más irritadas, irritadas En la botella En la botella me reflejo Y cada vez me voy más lejos Horribles son las ventas que se llevan todos mis ingresos Es una pena verte tan neurótica Y tan violenta Yo cada vez me voy más lejos Cada vez me voy más lejos Cuando lo cotidiano se transforma en un terrible infierno Mejor me voy a acuerdos un par de días y me pierdo Un par de días me reviento Un par de días me reviento para mejorar mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Eh, 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 eh Te acuerdas, recuerdas Qué mal de vida, otra vez, ¿te acuerdas? Recuerda, qué mal de vida, o sea, estabas duro como piedra, no parabas de tomar, loco descontrolado, enfermo, desenfrenado, gritabas, no, no te escuchabas, a todos ibas a ganar, estabas duro como piedra, no parabas de jalar, loco descontrolado, a todos ibas a cagar. ¿Te acuerdas? Recuerda, qué mal de vida, otra vez, ¿te acuerdas? Recuerda, qué mal de vida, otra vez. Eres un gordo enfermo, nadie te puede parar, dueño del mundo, te vas desde el mundo, bendita hasta el mundo, fracaso rotundo. Eres un gordo enfermo, que no para de escapar, ¿cómo parrarte? ¿A dónde amarrarte? Siempre al lado de Santana, nadie quieres escuchar. ¿Te acuerdas? Recuerda, qué mal de vida, otra vez. ¿Te acuerdas? Recuerda, qué mal de vida, otra vez. Recuerda, qué mal de vida, otra vez. La Biblia, pero sale y se cura de nuevo, pero dedicado pa' él con todo cariño, guatón llevado presente. Yo soy el perro que te sigue a tu casa, yo soy el perro que te cuida la espalda, yo soy el perro que te hace la guancia, ahora o después. Y durante, ando suelto y corro libre, de la botillería a la plaza, manos pulgas, carros, patas, yo no soy un perro de rastas. Pero sucio, perro, 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 vitro, chitra, vagón. Y me pusieron un mozal Y me quisieron alianzar Y me trataron de rompes y car Y renuncié Yo soy el perro que te sigue en tu casa Yo soy el perro que te cuida la espalda Yo soy el perro que te hace la guante ahora después Y durante ando suelto y corro libre De la botillería a la plaza Malas pulgas, garrapatas Yo no soy un perro de raza Perro sucio, perro vago Perro guirteo sin trabajo Perro sucio, perro vago Perro guirteo sin trabajo Perro sucio, perro vago Perro negro, perro extraño Y me pusieron un mozal Y me quisieron adiestrar Y me trataron de domesticar Y renuncié Por ahí yo noktionro Perro guirteo sin trabajo Perro que me usara Furgo Pero por high ¡Suscríbete al canal! 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 El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede condenar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede liquidar Una violeta cachetada me vuelve a mi lugar Y dejo de reír y dejo de soñar Y vuelvo a mi lugar De hombre sin destino, de historia sin final De parías sin hogar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede condenar Con mi sangre yo te voy a firmar El documento que te da la libertad El mismo documento que me puede liquidar El mismo documento que me puede condenar Yo no sé cómo explicarme, voy a estar en el huevo, nada Como que este año cumplimos 36 años tocando Hemos dejado el poto en el escenario Y lo vamos a dejar hasta que nos muramos Porque es lo que nos gusta hacer Así que este año a ver si celebramos Y lo invitamos a todos Y hacemos un desorden del terror ¿Qué pasó? Pásale una cerveza al hombre Responde Responde Cuando te vengan a buscar Para decirte qué hacer En quién confiar En quién creer Qué ruido debes escuchar Qué producto debes comprar Con quién reír Con quién gozar A quién tú debes adorar Por quién votar Por quién rezar Escucha el video Que proviene de tu cual Escucha el video Que proviene de tu callejón Escucha el video Escucha el video Que vengan a buscar Cuando te vuelvan a llamar Antes de siempre alerta Para mandarlos Tú eres el que dijiste Eres tu propio dios El acelerador Es tu propio motor Sí Responde 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 Cuando te vengan a buscar Cuando te vuelvan a llamar Mantente siempre alerta Para mandarlos Ahora no hay coherencia desde el borde de la inconsciencia Los vingitos ya no entienden lo que acaban ya después De ello ganamos más tantas cosas que nos molestan Lo peor no sabés ni a dónde vamos, los enemos hallaron nuestro desahogó Solo desahogarnos y gritar, y gritar, y empujar, empujar y desahogar Y me quedé caminado a ninguna parte de la sed Para que me siguen siendo que yo sea justo el que no quiero ser El que no quiero ser Canto por haber ya tantas vueltas a las mismas que hay en nuestro recibir imágenes Para ver si me entienden y no me dicen nada Y si ya no dice la fe, si ya no dejes de la ley Y no hay lugar nunca para que todo funcione tan mal Y que todo funcione tan mal De forma tan perjudicial Y que todo funcione tan mal Tarra, te amo Y me quedo parado aquí Parado aquí Mirando uno y otro lado Y me siento tan imbécil Tan imbécil Entre tantas pelotas que rebotan y rebotan sin parar Sin parar Sin parar Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí 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 hijos de una mala relación en una noche escura del país el canto se llamaba traición el canto se llamaba traición Muchachos A ver, deja respirar Pa' tomar Ya ahora sí Lo que digan Ustedes tienen todas las razones Así que sí, todo bien Sí, dale, dale Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Esto se llama Mira con chistumadre Sigue estando todo mal Oh, qué gran decepción Hoy al abrir los aros que habíamos guardado Y cuidado Con tanto amor descubrimos que las vivas Había muy mal Que ya ni poder ser quizás No se pudo conservar Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Hay que estar todo mal Sirvamos bien la mesa Y por sospechar Probemos de dos mancares que no saben a maldad Toda una pizca y hierba Para poder olvidar Para poder aguantar al gana Desde cine Más de escucharte a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas debumbres que vamos a comenzar Bien igual que las varas Tú hiciste que juegas sin querer Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que estar todo mal Eugenia Hay por los dos con longaniza en el refrigerador Sirvamos bien la mesa Y sentémonos a cenar Probemos de dos Que no saben a maldad Tanta maldad De que más que nuestra tripa Se contamine Con el sabor real Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que estar todo mal Más de escucharte a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comenzar Bien igual que las varas Que tuviste que entregar sin querer El tiempo se detiene La imagen que se congela Es la calma aparente Usante de la tormenta Acción y liberación Se acaba la paciencia De un lado los guardianes Del otro Que se descontenta Que se descontenta Gente que es olvidada Gente que es consergada Gente que sabe que su voz No es escuchada Nunca Concermo los dos Caras encapuchadas Y en dos segundos Juego, piedra ¡Va a brindar! ¡Pizarro! ¡Vecino! Acción y reacción Violencia con violencia Es un lindo momento Se acaba la paciencia Una trupe de acá Un gran de policía Que me disparo para controlar Una trupe de acá Un gran de policía De mi disparo para controlar El tiempo se detiene La imagen se congela Es la calma aparente Justo antes de la tormenta Paso de blanco y negro Al rojo más intento Salió del humo negro El verde más violento Listo para pegar Listo para aplacar Quieren hacerse razonar Con la fuerza Una lluvia de acá Un cambio policial Creen que puedes controlar Con la fuerza Es un lindo momento Para prenderle fuego Te va a descontrolar Es un lindo momento Para prenderle fuego Gracias Conchitumare Muchas gracias Nos vamos Muchas gracias Culiao Miren Los queremos más Que sus putos padres Y lo que digan Malo de nosotros Somos peor que eso Cuando yo no era junado Por los ratis desgraciados Piola pasaba por la pesca Nunca me habían maquineado Y por culpa de un gil Zarpado en carne La máquina aguanté Y al gil Por zarpado Que chuzas son el peque Cuando yo no era junado Con los ratis desgraciados Piola pasaba por la pesca Nunca me había maquineado Y por culpa de un gil Zarpado en carne La máquina aguanté Y al gil Por zarpado Que chuzas son el peque A la hora de almorzar No me molesto No es que el mal albuche Y el sarqueto De pulo con bucheto Viene con pasos lejos No viene a desafiar Y si usted me viene a ver Para levantar Con un ánimo adentro Eche también a la cocina Que quiero pronto arrancar este lugar Ya se siente el mal olor Ya se siente el mal olor Ya se siente el mal olor ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿O por otro adicto? ¡Ahora, papito! ¡Ahora se van a perregarse Porque eso se les espera el culo! ¡Cuidado! ¡Hijos de puti! ¡Mi niño lindo! ¡Ahora, tra el zito! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Están bien? ¿Estás bien tú? ¡Lindo! ¡Respeto, cariño! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡No me lo te lo temen! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por la gana! ¡No me lo temen! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Como yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, yo nada! ¡No! ¡Yo! ¡Ay, yo nada! Chau, chau, chau Chau, chau